Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh que difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Un año no es un siglo y yo volveré ¡Volveré! Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Que es mejor terminar Que es mejor así Es muy triste lo sé Oh, muy triste lo sé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Ya no siento más amor Tan de repente se acabó vivir Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé Es muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le hieras Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandonen Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Como yo Por algún tiempo Sufrirás Sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le hieras Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le engañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandonen Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Su amor Va pasando el tiempo y yo, aún no puedo olvidar Esos días del ayer, tu figura angelical Aún no puedo comprender, del porqué tu despedida Si tú llenas, cada espacio de mi vida ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién te alejó de mí? Tan solo quedan recuerdos, recuerdos Y hoy voy muriendo, muriendo por dentro Yo ya no puedo amar, tú te llevaste la ilusión para soñar Tan solo te pido que recuerdes que al marcharte Te llevas toda mi vida y mi corazón chiquitita Y ya no le llore mis toreros Quisiera poder borrar tu recuerdo de mi mente Más todo a mi alrededor, te mantiene en mi presente Hoy solo le pido a Dios, que bendiga tu camino Y a mí que me dé la fuerza, pa' seguir por mi destino Y no pensar en ti Y no pensar en ti Tan solo queda recuerdos, recuerdos Y hoy voy muriendo, muriendo por dentro Yo ya no puedo amar, tú te llevaste la ilusión para soñar Y hoy voy muriendo, muriendo por dentro Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus paletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdoné, que te perdoné Que te perdoné y que es mejor así Que continuar en mi morada Y esa mañana te perdí Para comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse el luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Y vamos a cantarle a ellas Pero con ganas de su relación Y esa mañana te perdí Para comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse el luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Hola Hola Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás Supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente En el lugar de siempre Cuando den las seis Me dices que le cuentas tú Que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti Tanto cariño en vano De prisa que te dan las seis No lo hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosas Guarda entre tus ropas Tu cariño infiel Márchate Márchate Ya no vale lo que digas Vente no te quiero ver No me toques No me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa El tiempo casi dan las seis Márchate Márchate De mi parte dale un fuerte abrazo Y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante Te visitaré Grindaremos Porque el rey ha muerto Porque viva el rey Y esto es pa' ti chiquita Y aunque me hagas sufrir Hoy no más Hoy no más Márchate Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente En el lugar de siempre Cuando den las seis Márchate Márchate Ya no vale lo que digas Vente no te quiero ver No me toques No me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa El tiempo casi dan las seis Márchate Márchate De mi parte dale un fuerte abrazo Y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante Te visitaré Brindaremos Porque el rey ha muerto Porque viva el rey He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que mire en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Música Música Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Chiquilla bonita Chiquilla Tú sabes que siempre Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy solo y muy triste Te quería encontrar Ay pero si te encontré Dime el brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Ay pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime, dime, ¿por qué? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Ay dolor Te has empeñado en vivir conmigo Ay pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime, dime, dime Ay pero dime, dime, ¿por qué? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Hoy te vi Hoy te vi Tras la clara lluvia De la tarde gris Te vi llorar Ocultando que nació un dolor Y que no son de tu edad Sin saber Sin saber Tu alegría se perdió como la noche Y al despertar Buscarás un amor Buscarás un nuevo día Buscarás un nuevo día Que traerá felicidad Quiero ser Quiero ser Que recorreros que recorreros Que me importa la sorpresa del destino Y al menos Y al menos Y al menos siempre estaré junto a ti Quiero ser Que es el sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Ay, ay, ay Y solamente con mirarte Y ser tu amigo Me conformaría Chiquitita Y échale sentimiento Para tu sonrisa Olvidar Toda pena que empañe tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos Que dan luz A mi vivir Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Y al menos siempre estaré junto a ti Quiero ser Es el sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera todos te olvidé, volverás al camino donde yo me quedé, volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe, cuando ya de tu orgullo ya no queda ni gotas, y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar. Y un saludo para la familia Rivera, del Meritito Palestina, y esto es puro veneno, y échale coraleo. Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide, Y el destino implacable, quiera ver tu final Yo estaré en el camino, donde tú me dejaste Con los brazos abiertos, un amor inmortal Porque quiero que sepas, que no se de rencores Y a través de mi madre, me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas, que tristezas y amores Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Música Música Y estoy con la fe perdida Me encontré que el día fue una casualidad Le pregunté que le pasa Si acaso quisiera, puede en mí confiar Música Y me contó de su pena Que era una condena Que era algo fatal Que tu amor había entregado Al hombre equivocado Que no supo amar Música Y yo la tomé en mi brazo Le ofrecí mi pecho Le ofrecí mi paz Te dije chiquilla linda Acúrrucate a mi lado Que esa penita que traes Yo te voy a curar Música Ven acércate a mi lado Que yo te curaré esa pena Chiquitita Música Fueron tanto los engaños Que el un día me hizo Y hoy me hacen dudar Le entregué mi amor entero Y el muy traicionero Solo quería jugar Música Olvida ya tu pasado Todo ha terminado Deja de llorar Yo te ofrezco mi alma entera Que no es traicionera Que si sabe amar Música Quiero contigo encontrar El camino directo a la felicidad Que si el destino ha querido Cruzaré nuestros caminos La ilusión de que vivamos Este amor es casual Música 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 Si estas pensando Que sufriendo estoy Estas soñando No sabes quien soy Soy insensible A heridas de amor Jamás exclamo Un aire dolor Te has engañado Me siento muy bien No te he extrañado No tengo por qué Fuiste aventura Como muchas más Amor oscuras Sin felicidad Tal vez te quise Lo mismo que tú Cuando te fuiste Volví a ver la luz Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz Música No estas conmigo No estoy contigo No no Por eso ahora mismo Vivo muy en paz Música Música No estas conmigo No estoy contigo No no Por eso ahora mismo vivo muy en paz Música Si estas pensando Que sufriendo estoy Te has engañado No sabes quien soy Soy insensible A heridas de amor Jamás esclavo Jamás esclavo Un aire dolor Música No estas conmigo No estoy contigo No no Por eso ahora mismo vivo muy en paz Música 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 Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Hoy Unas horas de mas El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me arme de valor Y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendras Y si quieres un poco mas Tienes que ser a cambio Si no quieres vete A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estas en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estas en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Y que no esta en mi cama Y que no esta en mi cama Y que no se agüite cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna a cambio de que, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Yo me enamoré de ti perdidamente, de ti vivo impotente y así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Y por una mirada tengo chiquitita Y por la cara el musical baila Triste recordar, difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarme, curé no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Música Música Hoy, después de tanto tiempo de no verte te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Música Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Música Hoy, al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí Música ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin querer lo reviví Música Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí Música No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y vives tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Música Y desde que te fuiste Se me hace difícil vivir Chiquitita Chiquitita Hoy, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Música Besar aquellos labios solo míos alguna vez Música 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 ¿Por qué? Música Hoy, que te encuentro sin querer lo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí Música No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y vives tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir ¡Suscríbete al canal! En ti yo conocí el amor y con un gran anhelo porque una ilusión Una ilusión que en mí mataste cuando me causaste esta desilusión En ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día me pagarás con traición Contigo yo aprendí a reír, contigo yo aprendí a llorar Contigo yo aprendí a querer pero lo malo fue que no aprendí a olvidar Tú me expliquiste la ternura de una niña pura e ignorante al amor Más fuiste tú mi profesora, la vice-ductora de mi corazón Más fuiste tú mi profesora, la vice-ductora de mi corazón Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Hoy yo aprendí a llorar sin pensar que un día me pagarás con traición Más fuiste tú mi profesora, la vice-ductora de mi corazón Más fuiste tú mi profesora, la vice-ductora de mi corazón Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, a lo imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé lo mejor de la suerte Me propuse no hablar de no verte Y hoy que has vuelto ya me suelo en nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar No sé vivir sin ti, la vida se me acaba Y las ganas de vivir, desaparecen de mi mente Sin ti ya no es vivir, todo se me hace oscuro Y la luz que tú me dabas, no la puedo ya mirar Me hace tanto mal, estar pensando en ti Dos minutos no soporto, en esta soledad Trato de vivir sin ti, estando entre mucha gente Pero me siento vacío, en el fondo de mi corazón Regresa chiquitita Sin ti ya no es vivir Se me hace todo oscuro Y la luz que tú me dabas, no la puedo ya mirar Me hace tanto mal, estar pensando en ti Dos minutos no soporto, en esta soledad Trato de vivir sin ti, estando entre mucha gente Pero me siento vacío, en el fondo de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu corazón Sin tu amor Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clama Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clama Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Donde quiera Que tú estés No me olvides Por favor Por lo menos Por lo menos En tu mente Llévame Intenté yo Convencerte Porque no quería Perderte Pero no fue Suficiente Y te perdí Cuando estés Cuando estés lejos Y me recuerdes Yo me pregunto Si quieres verme Sal de tu jaula Que te detiene Abre tus alas Y regresa Si tú quieres Y arriba Río Verde Cerritos Y San Luis Potosí Mi mundo se derrumbó La luz La luz La luz desapareció La sonrisa De mi rostro Se perdió Nuestra casa No es igual Como cuando Estabas tú Le hace falta Tu calor Igual que a mí Cuando estés lejos Y me recuerdes Yo me pregunto Si quieres verme Sal de tu jaula Que te detiene Abre tus alas Y regresa Si tú quieres Abre tus alas Y regresa Si tú quieres